Cristian, Daniel, Florencia desde Fénix, La Rioja, te saludamos, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos. Gracias Cristian por atendernos. Bueno, contanos y contale a la audiencia de Fénix cómo se lleva adelante este ranking de gobernadores, de imagen positiva de gobernadores provincia por provincia. Bueno, a ver, nosotros todos los meses, porque ya es un estudio que lo hacemos en carácter mensual, lo que hacemos son 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires. El objetivo, como bien decís, es conocer la imagen y la evolución de la imagen de cada gobernador en su provincia. También hacemos cortes especiales para tener la imagen de los intendentes de las principales ciudades del interior, incluido en este caso el intendente de la ciudad de La Rioja. Y también aprovechamos para medir al presidente en cada provincia del país y preparar una placa de dónde está mejor y dónde está peor. El estudio fue realizado el 1 al 4 de mayo, 18.708 casos en todo el país, promediando los 630 casos a los 1.200 casos por provincia, para que nos dé un porcentaje, un margen de error similar del 3 al 4% en general. Estas son las mediciones que hicimos en términos provinciales. Para medir a los intendentes a nivel federal, 10.343 casos, promediando los 385 casos a los 559 casos por municipio. Esos son los números para ver cómo se crea este estudio, que después termina siendo como un compendio de cómo está cada una de estas autoridades en su distrito. Porque es bueno aclarar, como bien decías, de que a Quintela lo evanó a los riojanos. No es que preguntamos por Quintela en la provincia de Buenos Aires o por Quicillop en la provincia de La Rioja. A cada gobernador en su provincia, a cada intendente, los vecinos de su ciudad. Cristian, decir que vienen haciendo esto mensualmente desde diciembre aproximadamente, o desde antes. No, desde el 2020. El mes pasado cumplimos cuatro años con el estudio. Mayo del 2020 fue la primera edición. Agarremos diciembre último. Siliotto de La Pampa, ¿ocupó siempre el primer lugar? No, no, no. Es la primera vez que lo ocupa desde esta nueva gestión. Ya lo he ocupado en otras oportunidades. Pero con la nueva gestión de la primera vez. Es más, estaba, creo que sexto lugar en diciembre cuando arrancó el estudio. ¿Qué evolución viste en cuanto a Buenos Aires? ¿Quién estuvo? ¿Frijerio en algún momento también estuvo primero? ¿Puede ser? ¿O ahí en los primeros lugares? ¿El de Entre Ríos? No, estuvo en mitad de tabla para arriba, pero ahora está en mitad de tabla para abajo. Es Frigerio en este caso. No, los que primero estuvieron... En su momento, Jaldo, el de Tucumán. Pasalaco, Misiones. Y debería repasar alguno más, quien estuvo primero. Pero sé que Jaldo estuvo, Pasalaco estuvo. Creo que Gustavo Valdés, el de Corrientes, también estuvo. En los primeros lugares. Ya desde lo que fue la nueva gestión. Hablamos de diciembre para la fecha. Y de los últimos lugares, tenemos a Quintela, que creo que no es la primera vez, incluyendo esta nueva gestión, la primera es que queda último, con este ranking, con el 41,3% de positiva entre los riojanos, 55,7% de negativa, seguido por el Beretilnec, con el gobernador de Río Negro, con el 41,7% de positiva, 52,4% de negativa. Y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el 42,8% de positiva, 54,9% de negativa. Entonces, a ver, a ver, Cristian, siéntate, en el último lugar, por lo menos en este último mes, en el último lugar está el gobernador de esta provincia, Ricardo Quintela. Ricardo Quintela, sí, en el último lugar. Y si desglosamos ese 41, bueno, esa imagen, tiene el 18,2% de muy buena, 23,1% de buena, 24,5% de mala, 31,2% de muy mala. El 3%, que no toma opinión, tiene claramente casi el doble de muy mala que el de muy buena. En la provincia de La Rioja. Y no es la primera vez que ocupa el último lugar, me decís. Ya en algún otro sondeo también estuvo en el último lugar. Totalmente, sí, sí, eso es algo que ha estado en otros momentos en el último lugar. Y en cuanto a intendentes, Cristian, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿Qué ciudad es la que su habitante está más contento con su intendente? Bueno, el mes de mayo es la ciudad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, con el 59% de positiva de Roger Mediani, 38 de negativa, seguido por Leonardo Estelato, el intendente de Posada, 58,7 de positiva, 39,2 de negativa. Y Jorge Joffre, el intendente de la ciudad de Formosa, 57,8 de positiva, 39,9 de negativa. Y de abajo para arriba, tenemos a Walter Bouto, el intendente de Usuaria, con el 38,2 de positiva, 59 de negativa en el último lugar. Seguido por Walter Cortés, el intendente de Barilocho, 39,9 de positiva. Y completando este podio, Armando Molina, el intendente de la ciudad de La Rioja, con el 40% de positiva, 53,8 de negativa. Esto, Cristian, ustedes tienen, en el caso, sobre todo, de algunas provincias, en el caso de Formosa, que escuché por ahí, ¿se tiene en cuenta el tema del que hay mucho empleo público? No digo si se tiene en cuenta ustedes a la hora de hacer la encuesta, sino si esto es un ingrediente más, ¿no? Para algunas imágenes. Nos permite nosotros ir identificando, ¿no? La realidad de cada provincia, en ese sentido, ir viendo cómo está compuesta. Pero no lo tenemos evaluado en ese carácter, de cuánto influye la cantidad de empleados públicos que hay para que la sociedad termine calificando positivamente, sí, de manera positiva al gobernador, al intendente. No lo tenemos taxativamente referenciado, pero sí creemos, obviamente, que hay patrones de conducta que se reivindicen a algunos, a otros. Pero bueno, a ver, es interesante ver la evolución, porque aparte, otra cosa, en la provincia de La Rioja, el presidente Milay, por ejemplo, en el mes de mayo, tiene el 59,4% de imagen positiva. A ver, repetir, por favor, Cristian, repetir de nuevo ese dato que se entienda bien acá en La Rioja, el de Milay. El presidente Milay en la provincia de La Rioja tiene el 59,4% de positiva, 36,9% de negativa, subiendo casi dos puntos comparado a la última medición. Y para mí es un dato porque incluso está por arriba de lo que fue la base electoral de Milay en el balotaje. Milay sacó el 53% en La Rioja en el mes de noviembre y acá vemos que tiene seis puntos más de manera tal de que es un dato. Digo, claramente la pelea Quintela-Milay lo benefició, estamos hablando de La Rioja, la pelea lo benefició Milay y lo ha perjudicado Quintela. Totalmente, la verdad, a ver, si hoy hubiera elecciones seguramente el gobernador no sería reelecto y sí sería reelecto el presidente por lo menos en La Rioja. La verdad que es un dato muy fuerte, creo. y teniendo en cuenta las elecciones 2025 no deja de ser un dato que seguramente va a preocupar al oficialismo acá en La Rioja. Cristian, ¿en qué provincia es donde tiene peor imagen Milay? La peor provincia para Milay es la provincia de Santiago del Estero con el 39,5 de positiva 57,5 de negativa. Los CIE Formosa con el 42,1 de positiva y la provincia de Buenos Aires con el 45,2 de positiva. Provincia de Buenos Aires y 45 sigue siendo de positiva alto, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, yo creo que hay que analizar dos cuestiones. O bien esta realidad con el vaso medio lleno o medio vacío. El medio lleno te explica que Milay está sólido que más allá de sus medidas y de su carácter y de su forma de gobernar que es totalmente disruptiva, la base electoral está sólida e incluso genera expectativa por fuera de su base electoral de lo que sacó en el balotage. Pero recordemos que para esta época y vale la pena la aclaración en el marco de una pandemia, Alberto Fernández hace cuatro años tenía el 70% positivo a nivel nacional. Milay tiene el 52% a nivel nacional. Entonces es como Milay no perdió nada. Los que piensan de que Milay ha perdido apoyo por todo lo que ha sucedido hasta el momento, bueno, nosotros no vemos eso. Vemos que Milay está sólido, que la esperanza de su votante está firme porque aparte está muy fresco en la base electoral de Milay, está muy fresca o muy fresco el recuerdo del gobierno anterior. De manera tal de que todo lo que haga Milay es, para ese votante, inferior o menos nocivo de lo que podría ser el peruanismo gobernando o Sergio Massa gobernando. De manera tal de que eso refuerza el apoyo hacia la figura de Milay. Y otro dato más porque fue llamativo y bueno, nosotros lo tuvimos así y así lo mostramos. Milay tuvo una recuperación en el conurbano bonaerense en el mes de mayo. Nosotros lo evaluamos municipio por municipio en el conurbano. Recordemos, a ver, municipios que tienen muchísimos habitantes, muchísimos. Sí, sí, sí. Y tuvo una recuperación y en primera instancia uno se podría pensar ¿por qué recupera Milay en el conurbano? Si justamente ese es el segmento que más está sufriendo el ajuste de un sinceramiento de precios, tarifas, o uno de los sectores que más lo está sufriendo. Y en realidad empezamos a identificar ahí más un carácter cualitativo que fue el paro, la presencia de los sindicalistas y todo lo que se gestó que termina siendo el mal mayor para ese segmento electoral que lo votó Milay, digo, esa demonización hacia esas figuras permite que digan bueno, a ver, lo sigo bancando Milay porque no quiero que vuelva más de estos tipos. Entonces, se genera esa dicotomía en el electorado y por lógica se corre de escena a lo mejor las medidas que está tomando Milay y sus consecuencias y para ese votante el mal menor es Milay y el más mayor es que vuelva el periodismo. Cristian, el fenómeno es que estás porque recién cortábamos con un periodista acreditado que tenemos en Casa Rosada que es Juan Pablo Peralta en Casa Rosada y él nos decía esto, ¿no? De que quizás en Buenos Aires acá en La Rioja por ahí un aumento las distancias son más cerca el colectivo te deja puedes caminar pero allá, claro, que suba el subte que suba el tren o que suba el colectivo en Buenos Aires donde tenés que tomar a veces desde donde vos decís el conurbano dos o tres colectivos para llegar al laburo pega en el bolsillo pero claro, del otro lado están los Moyano eso es lo que entendí o sea, la gente dice está bien, estamos ajustándonos privándonos de un montón de cosas pero del otro lado está Moyano, Daer y todos estos tipos más o menos eso. Totalmente y también la presencia de Cristina que no deja de generar de hacer un fuego ricotómico entre Millet y Cristina con lo cual aparece Cristina y el votante Millet y automáticamente se federaliza a Millet porque no quiere ver de nuevo Cristina entonces se dan circunstancias que hacen de que Millet continúe en el marco de una esperanza para ese electorado para su electorado porque para ese electorado el más mayor es que vuelvan justamente todas estas figuras. Bueno, a ver, eso hace entender por qué Millet aún está sólido porque hay un factor de esperanza y si después obviamente para más tiempo habría que charlar cómo se distribuye el electorado de Millet porque no es que está todo el mundo fidelizado y le banca todo en cuatro años no, no, no hay que desglosarlo nosotros tenemos categorizados votantes duros votantes blandos y ahí hay una escala también de paciencia pero bueno todo también va a depender de los resultados propios del gobierno y lo que vaya mostrando en el transcurso de su gestión y sí como traiga de cara a legislativas que como bien decías es un problema para las provincias porque las legislativas históricamente se terminan nacionalizando o sea la gente termina votando con causas nacionales arrastra un poco hacia lo que debería ser porque en realidad son elecciones distritales porque son las provincias las que eligen sus diputados y algunos diputados y senadores pero se nacionaliza y en ese sentido con este millet y estos niveles de imagen se puede llevar puesta más de alguna figura en las provincias Cristian la última y agradeciéndote mucho ¿cómo es la imagen del gobernador de Córdoba donde va a ser la firma del pacto de mayo si es que se hace en mayo y si es como dicen que va a ser en julio uno supone que quizás se mueve a Tucumán pero si fuera en Córdoba porque leí por ahí en un medio de Córdoba que había bajado la imagen en Córdoba de Yallora y del intendente de paso ¿cómo son los números que manejan ustedes? sí, así es 57,7 de positiva de Yallora 40,2 de negativa está en el puesto 9 de este ranking sale del grupo de los 8 mejores en el caso de Paserín y el intendente de Córdoba de la ciudad de Córdoba 53,3 de positiva 44,6 de negativa está en el puesto 11 de este ranking y el dato para entender porque hay una máxima también en política que es si vos te peleas con alguien que mide más que vos siempre salís perdiendo si vos te peleas con alguien que tiene más imagen que vos salís perdiendo siempre y acá se aplicó porque la imagen de Yallora bajó la imagen de Paserín que también se peleó con Milley bajó y la imagen de Milley en Córdoba se mantiene tiene 61,9 de positiva Cristian créeme que en unos días más te vamos a volver a llamar para este desglose fino del votante duro de la paciencia de qué palabra parece de esperanza que escuché mucho que esa es la palabra que repite mucha gente te vamos a volver a llamar Cristian muchísimas gracias no, por favor a disposición gracias Cristian Cristian el apellido ¿cómo era? ¿me olvidé? Gutiérrez